Dos años consecutivos de una sequía que las lluvias sólo han logrado mitigar son la principal causa de la actual crisis energética. Pero podemos confiar, mientras usted ahorra energía, Indesa está poniendo toda la que tiene para salir adelante. Entre otras obras, hoy Indesa atiende esta línea de 154 kilovolts entre Rancagua y Tuniche. Trabaja en el transformador de 220.000 volts en Alto Jagüel y acelera la puesta en marcha de las nuevas turbinas a gas. Ahora, por favor, apague la luz para que la luz no se apague y descanse. Indesa está trabajando. Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. 30 años de imagen.